Estamos platicando con los encuestadores del INEGI que, pues en esta ocasión que toca el Censo 2010, el Censo de Población y Vivienda 2010, pues muy activos, encabezados por, ¿cuál es su nombre? Rocío. Rocío. Anayeli Márquez. Anayeli Márquez. Glaviparedes. Joaquín Méndez. Joaquín Méndez, aquí en el poblado de Guajumar. ¿Cómo nos ha tratado la gente? Muy bien. Uy, maravilla. Sí, este... Muy amable. Sí, la atención de las personas inmediatas y ustedes, o sea, las atenciones y todo. Sí. Sí. Hasta el momento, ¿cómo va el recorrido del Censo que realizan? ¿Va bien hasta el momento? Sí, muy bien. Parece que vamos bien. Se localiza la gente en las casas, ¿no? Mucha gente anda trabajando, hay más casas solas, hay gente que cuida las casas, madres de familia, ¿qué es lo que han encontrado más por lo general? Pues en las mañanas casi no encontramos porque se vienen a dejar a los niños a la escuela. Ah, ok. Y tienen que estar de todos nos regresando a los hogares. Regresar, tenemos que regresar. Entonces, ¿para cuándo concluye la labor de ustedes más o menos? Para el 25. Para el 25 o el 25. Todo el mes tiene que llevarse a cabo. Del 31 al 25. Y la ruta de ustedes, ¿hasta dónde sería? Pues esta semana la vamos a llevar aquí en Guacumar. Ok. Y nos toca todo el municipio de Ocampo. Todo el municipio de Ocampo. Sí, en un mes. Pues una labor muy difícil, ¿verdad? Porque está muy grande el municipio y luego la terracería y todo eso, ¿verdad? Y las casas son muy separadas, pero no. Y sí, les ofrece la gente un refresco a veces, todo eso. Ah, mira, las gallecitas muy ricas. Bueno, muchachos, pues el mensaje para la gente de Ocampo que los siga atendiendo, quien los vea en internet, pues que los sigan atendiendo. Y pues por ahí estarán próximamente visitando los encuestadores, ¿verdad? Sí. Ah, sí, que estén en su casa, ¿por qué? Para no volver. Ya para terminar, ¿verdad? Sí, para terminar rápido. Bueno, ustedes viven en Basasiachi o son de aquí del municipio? De Cajurich. De Cajurich. Sí, venimos de Cajurich. Ah, qué bueno, pues también son ocampenses. Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras y pues que sigan con esa suerte y ese ímpetu de trabajar. Gracias a ustedes. Para La Razón en Línea, Armando Chávez desde Guajumar, Ocampo, Chihuahua.